Matías después de un refrescante baño ¿Qué quieres decir hijito? A ver ¿Estás feliz con tu baño? ¿Sí? Está con la batita que le ha mandado su tía Yaki Gracias tía, dile gracias tía Muchas gracias, mira mi bata, que bonito A ver, ¿qué quiere decir a tu tía? Ah, le ha mandado saludos, creo que mamá ¿Qué le quieres decir? A ver Tus palabras Matías, tus palabras Oye hijo, no seas impúdico pues, tapa tus faltas íntimas Ya A ver hijito, ¿qué quieres decir? A ver No me saludos A tu tío Faru también Hola tío Faru Papacito Mati, Matías Mira No me saludos a tu tío Faru Hola tío Faru Hola tío Faru Me acabo de dar un baño rico, rico, rico Porque acá en Perú está haciendo mucho calor, dile Cuéntale pues Cuéntale pues Cuéntale pejito No le quieres... Oye Goldo, se ve en tu espalda Síndima el papá Tapa, 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 tapa ¿Qué quieres decir? A ver Habla Tus opiniones hijo, a ver ¿Estás contenta con tu baño? Ya te está gustando, ¿no? Al principio no te gustaba, ¿no es cierto? Llorabas mucho, ¿no? Ahora ya no lloras, ya Un chico valiente Uy, te estás muriendo de frío, creo Te cambio ya ¿Sí? Ya, despídete entonces Chao, tío Chao, tía Yaki A ver A ver, a ver Vamos a sacarle esa manito Esa manito ya Chao Chao Despídete pues, hijo Un besito, un besito volado Mua Otro más Mua Otro más Este quiere comer No A ver, otro besito Mua Otro besito Mua Mira mis manazos, tíos Miren, tíos, mis manazos ¿Un papacito? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, le sacabellamos Y secándolo Ya, despídete para cambiar Me voy a cambiar, tío Ya está haciendo un poco de frío Yo me estoy Enfriando de mi baño Chao A ver, despídete Chao 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 Chao, tío Hasta una próxima edición Diría ¿Ya? Uy, hasta acaba la lengua ¿Quieren ver mis piezazos, papá? Papá, directivos Miren mis piezazos Miren mis piezazos Mira, 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 mira No quiere que enseñe tus pies, papá ¿Te da vergüenza? Chao 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 Casquillitas Casquillitas Para que te rías, hija Casquillitas Casquillitas Acá tienes casquill... Uy Uy Uy, no creo que te vas a desfiar Salud 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 Mati, salud No, en vivo y en directo Se está haciendo la pichi Genial Ay, hijo Y ahora ensuciaste tu guatita ¿Por qué te has hecho la pichi, hijo? Si te acabo de bañar Ya ensuciaste todo, ya Una desgracia, hijo Ay, colchón se está mojando Ya Ahora se despierte Chao, chao, chao No, en vivo y en vivo